Saludos. Sean todos bienvenidos a este video tutorial, donde les estaremos explicando cómo realizar el proceso para registrar la asistencia a clases, en la plataforma de servicios académicos. Para nosotros poder realizar el proceso de cambio y retiro de asignaturas, primero debemos entrar en la plataforma de servicios académicos, siguiendo los siguientes pasos. Clic en la opción Mi Guapa. Luego damos clic en Servicios en Línea. Lo siguiente es, dar clic en Trimestral. Esta es la pantalla de inicio de la plataforma de servicios académicos, donde daremos clic en, Acceso para Facilitadores. En este espacio colocaremos nuestro usuario y contraseña de acceso. Luego damos clic en Iniciar Sesión. Luego de Iniciar Sesión, estarás en tu tablero de servicios, donde daremos clic en la opción Registro de asistencia por participantes. En esta ventana, veremos la cantidad de asignaturas asignadas. Procedemos a dar clic en el botón, Ver alumnos. Luego procederemos a registrar la ausencia y asistencia de los participantes en la lista, haciendo clic sobre el círculo correspondiente a la sesión del día. A continuación seleccionaremos la fecha en la cual deseamos pasar la asistencia. Para ello, debe tener en cuenta los siguientes puntos. El check verde, significa que el participante asistió a la sesión. El círculo rojo, quiere decir que estuvo ausente. Después de registrar la asistencia, el sistema irá calculando el porcentaje de manera automática. Luego damos clic en OK. Luego, mediante el botón Actualizar todo, se presentará las opciones. Actualizar los registros vacíos como presente. Aplica si ha registrado solo a los estudiantes ausentes para marcar como asistente al resto de los alumnos. Actualizar los registros vacíos como ausente. Aplica si ha registrado solo a los estudiantes que no asistieron y desea marcar al resto como presentes. Marcar todos como presente. Aplica para registrar a todos los alumnos con asistencia para el día señalado. Marcar todos como ausente. Aplica para registrar inasistencia a todos los estudiantes para el día señalado. Y mediante el botón Clase, se presentan las siguientes opciones. Anular esta reunión de clase, para una fecha específica. Al seleccionar esta opción el sistema no contabiliza las horas de asistencia barra inasistencia de los alumnos. Actualizar la fecha de última asistencia del NRC. Solo si se ha modificado la programación académica, usted debe seleccionar esta opción para que se modifiquen las sesiones. Actualizar el total de horas del NRC. No la utilice. Si activa la opción Ausencia notificada, el sistema automáticamente incorporará al enasistencia al estudiante seleccionado. Al activarlo, el sistema permite ingresar un comentario por parte del facilitador. En caso de que el participante se ausentará en varias sesiones, damos clic en Asistencia extendida. En este espacio colocará la fecha de inicio y fin de la ausencia, más una nota. Luego clic en Guardar. Luego de finalizar el pase lista, al dar clic sobre un participante, en los tableros de la parte derecha, podrá visualizar el detalle de la sesión. Para ver la información de un participante de la lista, debe colocar el cursor en el nombre del mismo y dar clic en Ver perfil. No olvide cerrar la sesión haciendo clic en la foto de perfil, luego clic en Salir. Si necesitas más información, puedes llamar al número 8097-240-266. Estamos para ayudarles. ¡Gracias! ¡Gracias!